Estamos en la localidad de Dos Hermanas, estamos llevando adelante el proyecto de repavimentación de la Ruta Provincial 17. En particular este proyecto contempla en los últimos 2.700 metros la ejecución de una travesía urbana. Esto lo que genera es organizar el tránsito de la zona con el pasante. Acá hay un importante flujo de tránsito de los camiones internacionales. Venimos cumpliendo con los plazos previstos en los planes de trabajo, así que estamos llegando al final como debe ser. Esta obra contempla la construcción de la travesía urbana, cual brindará mayor seguridad a los vecinos de la zona, como así también la repavimentación sobre la Ruta 17, la cual consta de 33 kilómetros. Es parte de la planificación que lleva a cabo la Dirección Provincial de Vialidad para mejorar la infraestructura vial en toda la provincia de Misiones. ¡Gracias!